... Si Elías estaba seguro de lo que tenía, era una seguridad de su Dios. Por eso está mencionado en la Biblia y por eso hoy estamos acá, no se habló de cualquiera, de un derrotado, alguien que supo tener autoridad ante los desafíos, no sé cuál será tu desafío, un cáncer, quizás un derrame, quizás una deuda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!